The Ad Center nos muestra un ambiente destruido después de 20 años, más en específico en el capítulo número 2 titulado Calle. Muestra un ambiente donde todo prácticamente ya se fue a la mierda, donde prácticamente ya todo esto está gobernado por las plantas y si en el juego hubieran animales, también habrían animales, donde se nota que gente ha venido aquí a pelear, ha venido aquí a refugiarse un rato, ha venido a ver cómo estaban las cosas, pero se toparon con un ambiente lleno de zombies y así es que los supervivientes tuvieron que regresar a The Ad Center para ver cómo estaban las cosas de nuevo en este mapa. Este capítulo como tal también nos muestra cómo está todo ya destruido por el tiempo, cómo hay lugares donde no podíamos accesar como este mismo, donde vemos que pues prácticamente ya por dentro todo está desmadrado debido al paso del tiempo y a todo lo que se han tenido que enfrentar personas que han venido aquí a pelear en contra de los zombies. Pero que en algún momento debieron haber muerto. Pero después de 20 años la campaña no se ve todavía tan destrozada como otras, como por ejemplo No Mercy, y en especial porque este mapa solamente tiene un capítulo, el cual es el único que está destruido. Pero también nos muestra cómo es que pudieron haber avanzado las cosas después de tanto tiempo sin un solo humano que cuidase todo esto. Así que vamos a darle inicio y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¡Buenos a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video! En este video estamos en The Ad Center después de 20 años. Una campaña un tanto... No es extraña, no lo voy a decir así. No es extraña una campaña que a pesar de que ya tiene pues 20 años no ha cambiado mucho después de tanto tiempo. Recuerden que si no saben con qué comentar, la palabra del día con la que pueden hacer una oración en los comentarios no simplemente comentarla, va a ser pan. Sí, pan. Y déjalo. Lo único que pues si no me gustó mucho de la campaña es que solamente tuviera un capítulo, pues es esto, es el único capítulo. Pero también existe otro que ahorita mismo vamos a ir a ver, dependiendo del tiempo que duremos. Bueno, a ver hasta dónde llegamos porque... Wow, o sea, ando muy manco. Ahora sí, el día de hoy ando muy manco. Ya sé que siempre ando manco, pero hoy ando mucho peor. De acuerdo a esto es que con el tank payaso, mucho por hacer mucho. Y saben qué es lo peor? Que hace daño el wey. Recuerden que también mi pack de mods, que muchos me andan pidiendo el pack de mods, que las armas, que la K-47, que creo que está aquí, que la K-47, y demás mods estarán abajo en la descripción. Ahora sí. Bueno, si me acuerdo, estarán debajo en la descripción para que lo descarguen y pues las prueben. Estarán por la workshop. Lo siento mucho, estarán por la workshop. O si me da tiempo, lo subiré a mega. No creo que me dé tiempo. Aquí ya. Si se notan lagazos, es porque pues mi papa ya está... A mi papa ya le están saliendo raíces. Así que pues... Lo siento mucho. Si les notan lagazos, es porque a mi papa ya le están saliendo raíces y pues no puedo hacer nada en contra de esas raíces. A menos que pues tal. Deja ahí, perro. Dale, ¿por qué le tendrán que salir raíces a mi papa? Yo no creo que le salgan raíces todavía. Ah, perro, maté un boomer y no lo vi. Ni siquiera lo vi. Maté un boomer y ni siquiera lo vi. Lo vi, qué pedo. Vaya, o sea... ¿Qué pedo con la vida de estos infectados? Están más easy que yo en la pinche versus. Gracias. Bueno, con el lanzagranadas pues también es como que... Muy fácil. Bueno, la verdad es que a mi no me gusta usar el lanzagranadas. Nada más lo uso por presión social. Pero vaya. O sea, la presión social es lo peor. Nunca fumen. Lo peor con el boomer. La verdad es que la campaña se tuviera como que... No sé cómo decirlo. Como que más ambientación. Más... Como que más plantas. Como que se estuviera un poquito... O sea... La campaña se ve bien. O sea, bueno. El mapa. Pero no le puedo llamar campaña a un capítulo. O sea, el mapa... Es este... Hijo de... No sé lo que te diga que sí era un verdadero apocalipsis estar aquí después de muchos años. O sea, se ve bien. La ambientación es muy buena. El problema es que, como digo, le falta algo. Y no sé qué. O sea, le falta algo a la campaña. No sé qué es. A lo mejor me haga falta un mod diferente. Un mod para infectar o todo lo que así. Pero pues, como digo, la campaña es muy buena. Eso sí es muy buena la campaña. Bueno, el capítulo. Lo falta más porque tengo que decir campaña. Dice capítulo. Es muy bueno. Es muy llamativo. Tiene muchas cosas buenas. Tiene cosas interesantes. Pero le falta algo. No sé qué es. Le falta algo. Pero este güey se estaba peleando con un zombie. Los infectados. Y bueno, pues el siguiente capítulo de esta campaña. Que no le puedo llamar campaña porque son simplemente capítulos. Sería el capítulo de Weetacker. Donde, bueno. Más bien conocido como la tienda de Weetacker. O la tienda donde vamos a traer los refrescos. En este lugar sí ya se nota un poquito más. Que ya está todo, pues, echado a perder. Donde ya se ven más árboles. Donde incluso ya se derrumbó la tienda. O sea, donde la tienda esta que estaba. Ya pues ya está destruida por dentro. Bueno, la verdad sí no se nota muy destruida por dentro. Pero sí se nota esa pequeña ambientación. De que ya han pasado años. Y ha venido gente a ver qué pedo. Cómo estaban las cosas aquí. Incluso se nota que ha venido gente. Como ya lo dije. A también sobrevivir. A querer sobrevivir aquí. A las hordas de infectados. Pero pues no lo lograron. Y pues el único motivo de que están aquí. Entonces me pregunto. ¿Qué estarán las armas? A ver. Si las armas están. Ya no están las armas. Como lo dije. Las personas que estaban. Se debieron haber llevado todas las armas que estaban. Y solamente haber dejado unas. Incluso pudieron haber venido militares. Como ven aquí podemos ver que estaba tapado. Ahora taparon ahí. Para que no podamos salir. Y no podamos ni siquiera pasar. Están las ametralladoras M60. Para ver qué pedo. Para destruir todo. Este capítulo se conecta con el otro. Pero pues también son contenidos descargables. Que van a estar abajo en la descripción. Por si quieren. Pues los capítulos. Para poder jugarlos. Ustedes mismos. Son de supervivencia. Los podemos jugar entre. Pues cuatro. Pero son de supervivencia. Como ya dije. Y pues vamos a ver. Hasta dónde logramos sobrevivir. Le tengo que dar aquí. Vamos a ver. Hasta dónde logramos sobrevivir. No gente. Otro guapayazo. Otro guapayazo. Otro mamón. Que cree que por tener músculos. Y vestirse de payaso. Ya trae morras. No anda. Eso no sirve. Eso no sirve vato. Vea la escuela. Ponte a estudiar wey. En serio. La escuela es importante. No vestirte de payaso. Como ponte. Vamos a ver. O sea. Esta campaña. Como tal. Bueno. Este capítulo. Me gusta un poquito más que el otro. Como que tiene. Tiene una muy buena orientación. Tiene un muy buen estilo. Está. Está muy bien hecha. Y sobre todo. Como que. No lo sé. Pero también siento que le hace falta algo. O sea. Le hace falta algo. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué sea. Pero algo. Algo le hace falta. O sea. Cuando soy un inutilado. O sea. Al otro lado. Cuando dices que algo le hace falta. Es porque pues. Algo. Algo es lo que le hace falta a esta campaña. Y pues. Chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya sé. Sí. A lo mejor si me lo están preguntando. Sí. Es relleno. Es relleno. Y pues. Chicos. Como dije. Espero que les haya gustado mucho este video. Si quieren la campaña. Y los demás mods. Van a estar abajo. En la descripción. Para que pues. Se descarguen. Los mods. También incluyendo el. Del arma gravitatoria. Que mucha gente me dijo. Que cómo se llamaba el mod. Del arma gravitacional. Y pues. Va a estar abajo. En la descripción. Que pues. También se lo descarguen. No pesan nada. Bueno. Hay unos que sí pesan un chingo. Pero este literal no pesa nada. Y pues. Como dije chicos. Espero que les haya gustado mucho el video. Ya saben que pueden suscribirse. Vamos a llegar a los 4000 subs. Le falta muy muy poquito. Para que lleguemos a los 4000 subs. No van. No van. No pones. No pones a los actuales. Ya las conocía y otras que no Pero bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo Vídeo Adiós Hay un chido Otro guapayazo Ve a la escuela Ve a la escuela Ve a la escuela Mejor ve a la escuela Ve a la escuela No